Hola chicas y bienvenidos a mi canal una vez más Este canal, en este video de hoy va a ser un poquito diferente Yo diría bastante diferente a lo que estás acostumbrada de ver en mi canal Yo solamente quería compartir con ustedes algo muy íntimo Algo que honestamente hoy me levanté y dije Sabes que hoy voy a grabar pero quiero grabar algo diferente para ustedes No sé si pararás de ver el video, me criticarás Quizás me bloqueas de Instagram, quizás me dejes un unfollow Quizás me dejes un subscribe en mi canal Pero soy quien soy, soy 100% honesta, soy cristiana, vivo mi vida bajo la palabra de Dios No me avergüenza ser cristiana, no me avergüenza decirte que Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de perdón Y que cuando en mis tiempos difíciles yo doy rodillas y oro y busco a Dios Lo hago, yo quiero compartir con ustedes, quizás voy a empezar una sesión en mi canal Palabras de aliento, palabras de ánimo Palabras de ánimo, me gusta más Palabras de ánimo, en donde voy a estar compartiendo con ustedes alguna palabra de la Biblia O algún versículo, algo que ha ayudado a mi vida como aliento a mi vida Ahora, les voy a decir rápido Yo al igual que ustedes soy humana Quizás porque ustedes me vean en YouTube y me ven a veces bien contenta Bien feliz, brincando y diciendo chistes Y eso no quiere decir que mi vida es color de rosa Vivimos en un mundo en donde Pues nos rodea la maldad Nos rodea Las consecuencias de las decisiones que hacemos Estos meses en mi vida han sido dos meses de prueba Porque Dios es tan lindo Dios, yo como le digo Yo tengo una relación con Dios Esto no se trata de una religión Esto no se trata del nombre que el mundo le ha querido dar a la iglesia Que es de señalar, de decirte que eres diferente Que eres un pecador porque te pintas el pelo rojo Porque tienes pantalla, porque te pones pantalones Porque no te ofeitas Porque usas el zapato izquierdo en el derecho El derecho en el izquierdo No se trata de nada de eso Yo hoy no te vengo a decir que tienes que buscar de Dios Porque si no te vas para infierno, hijo del diablo Nada de eso me voy a decirte hoy Yo quiero solamente compartir con ustedes Algo que ha cambiado mi vida Voy a compartir contigo que es más que una religión Es una relación Es más que la iglesia Y el púlpito Y los que cantan Y el que predica El predicador Es más que eso Es una relación con Dios Vamos a quitarnos de la mente Que Fran se quiere que vayas a la iglesia Y la iglesia no me hace esta Porque yo me pinto el pelo rojo No, no, no Yo quiero hoy solamente llegar a tu corazón Con una palabra en donde Puedes ser de aliento a tu vida Para mí ha sido de mucho aliento Para mí Cuando me siento atribulada Cuando me siento bien confundida Cuando me siento cansada Que yo digo Señor ¿Qué más puede pasar? Dios me da esa Dios El Espíritu Santo me hace sentir Esta palabra Que quiero compartir con ustedes Yo estoy pasando situaciones bien difíciles Pero como quiera sigo de pies Yo digo que si tú te arrodillas ante Dios Te puedes parar ante lo que sea Puedes enfrentar cualquier persona Cualquier situación Yo quiero compartir con ustedes Un pequeño testimonio Para que ustedes vean Hasta donde va la mano de Dios Para Dios no hay límite Para Dios no es nada imposible A mí es Dios Yo no te vengo a vender Una religión barata Yo no te vengo a vender mi religión Yo solamente te vengo a hablar De mi testimonio Y que tú decidas a ver Si Dios escucha oraciones O Dios no escucha oraciones Mi mamá Hace años atrás Hace como 10 años La operaron de corazón abierto A los 47 años de edad Tenía las arterias tapadas Y la meten a cirugía de corazón abierto Yo en ese momento Que la estaban Operando Estoy orando Estoy orando afuera En la sala de espera Con mis pastores Y algunos hermanos de la iglesia Que fueron a darme apoyo Y yo estoy sola Con esa gente Mi papá En ese momento Pues no estaba por aparecer Y yo le estoy orando A Dios Y yo le estoy diciendo Al Señor Señor No te lleves a mi mamá Mi mamá es Lo único que yo tengo Yo la necesito Es la que me da consejo Es la que me jala la oreja Cuando estoy haciendo algo malo Es la que está ahí Para dar un abrazo No te lleves a mi mamá Hace Menos de 5 meses Mi hermano partió Con el 5 meses Casi 5 meses antes Que mi mamá Fuera a esta cirugía Mi hermano partió Con el Señor Mi hermano murió Entonces yo le decía Señor No te lleves a mi mamá No me dejes sola Yo la necesito Mi mamá sale de la cirugía Y está en intensivo Recuperándose Y pues Sale de intensivo Está en el hospital Tomó una larga recuperación Pero gracias a Dios Salió de la operación Como 1 o 2 años Después de la operación Estoy con mi mamá En el cirujano Para que le dé un check up A ver cómo fue Que sabe cómo va su corazón Y eso Y él le explica A mi mamá Que aparece en el récord Que ella tuvo Un infarto Masivo Él le dice A mi mamá Aquí aparece Que usted tuvo Un ataque Al corazón masivo Y mi mamá dice No, no Yo tenía las arterias Tapadas Y para prevenir Un ataque Me operaron De corazón abierto Y dice No, no Aquí aparece Que tú tuviste Un ataque Del corazón masivo Después de tu operación Normalmente Gente que le da Un ataque Al corazón masivo Después de una Con operación abierto Normalmente Fallecen Porque el corazón Está tan delicado Que no aguanta El infarto Y lo que pasó Fue que A mi mamá Después de la operación Le dieron una pastilla Para licuarle la sangre Y ella creó Una reacción A la pastilla En la cual Su corazón Paró Y pues a ella Le hicieron Los electroshocks Para levantar Resucitarla Y nosotros Nos quedamos en shock Porque nunca Nadie en el hospital Nos dijo Lo que había pasado Yo sé que ella Estuvo mal De lo normal En intensivo Pero nunca Nadie nos dijo nada Y un día Yo estoy en la iglesia Así Y el señor Me habló A través de la pastora Y me dijo Que me dijo Le alargué Los años de vida A tu mamá Tú me pediste Que no me la llevaras Y te la dejé Y no solamente Te la dejé Y la alargué Los días de vida Pediste en oración Que no me la llevaras Y yo lo único Que podía hacer Era llorar Porque yo decía Señor Uno a veces ora Y pues dice Sí, el señor Me contestará O no El señor No me contesta Y yo para mí Fue la primera vez En la cual yo dije Wow Jesús Tú de verdad Escucha mis oraciones Y para mí Fue algo tan y tan brutal Tan y tan Algo tan y tan especial El saber de que Dios me escuchó Cuando yo le dije No te lleves a mi mamá Y honestamente Para mí eso fue algo En donde mi vida cambió Yo dije Tú me escuchas Eso Yo te puedo orar Por esto Por aquello Y tú me vas a escuchar Quizás no es Un Enfermedad Que está atacando Tu vida Tu familia Quizás tu matrimonio Se encuentra Ya a punto del divorcio Mi matrimonio Se encontró A punto del divorcio Nosotros estábamos A punto de firmar papeles Y no sé por qué Comparto esto contigo Pero yo sé que El El revolucionario De nosotros Dios lo usa Para poder bendecir A otras personas Y Yo vi mi matrimonio Colapsado Yo vi A punto de firmar papeles Yo vi Que mis hijos Iban a tener que estar Compartiendo Compartiendo Fin de semanas Con mami Con papi Lo que hicimos fue Buscamos ayuda Oramos Buscamos gente Que nos ayudaran Y poner el don De nuestra parte Y hoy en día No tenemos el matrimonio Perfecto Pero estamos trabajando Para tener un matrimonio Saludable En donde los dos Nos podamos entender En donde mis hijos Puedan sentirse cómodos Estando en casa Con mami y papi Así que cualquiera Lo que es Le digo por experiencia propia Ya sea una enfermedad O ya sea un matrimonio Colapsando Si se los pones En las manos De Dios Y le oras a Dios Dios va a abrir puertas Y va a arreglar Tu revolución Para tornarlo de bendición En tu vida O bendecir a otros Usualmente Las cosas que no pasan En nuestra vida Es para enseñarnos Y para ayudar a otras personas Aunque en el momento No entiendas Por qué estás pasando Por lo que estás pasando Como yo Que estoy en un momento En donde no entiendo Por qué estoy pasando Pero confiada en Dios Que yo sé que Dios Tiene un plan Más o mayor Que el que yo me pueda imaginar Antes de dejarte ir Quiero compartir contigo Una palabra Que para mí Siempre ha tocado Mi vida Cuando me siento Me siento cargada Cuando me siento Que ya Digo ¿Qué más puede pasar? Pero Dios No te da más carga De la que tú no puedas Llevar Solo que Tú estás pasando Es porque Dios Sabe que tú La puedes aguantar Yo quiero leer contigo Una de mis palabras Favoritas Una de mis palabras Favoritas Cuando estoy Bien atormentada Cuando estoy Bien desilusionada Cuando me siento Que nadie me escucha Nadie me hace caso Todo el mundo me rechaza Y cuando me siento Como que No tiene solución Lo que estoy pasando Y se encuentra Jeremia 29.11 Y dice Porque yo sé muy bien Los planes que tengo Para ustedes Afirma el Señor Plans de bienestar Y no de calamidad Afir de darles Un fruto Un futuro Y una esperanza Entonces ustedes Me invocarán Y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé Para mí Esa palabra Es una palabra de aliento Es una palabra De 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 empuje Es una palabra En donde me dice Yo estoy en control Olvídate de lo demás Que yo estoy en control Así que Quería compartir Esa palabra Con ustedes Quería compartir El hecho De que si Puedes estar pasando Por temporadas Difíciles en tu vida Pero eso No se compara A la bendición Tan grande Que Dios tiene Para ti Tú lo único Que tienes que hacer Es pedirla Es mira Tocala la puerta Y Dios te va a abrir Dice No frase Dios toca la puerta Y tú le abres Es lo mismo Dios es un caballero Dios está esperando Dios te tiene Los bendiciones Y los regalos Ahí para ti Y después Tú dices Pero y por qué Dios no me bendice Se lo has pedido Le has pedido A Dios que te bendiga Le has pedido A Dios Hacerla mi matrimonio Sáname del cáncer Sáname de esto Sáname de aquello Dios tiene tantas cosas Para nosotros Pero a veces nosotros No se las pedimos Te invito A que hagas Un cambio en tu vida Espero que todavía Me sigan amando Espero que todavía Sigan suscribiéndose A mi canal Voy a hacer estas secciones Si te gusta esta sección De palabras de aliento Palabras de empujón Palabras en donde Te pueda ayudar Para seguir en tu día Dale un thumbs up Al video Déjenme saber Si necesitan oración Necesitan cualquier cosa Déjenme saber En el comments below Si sabes de alguien Que está pasando por una situación Y la palabra le ayudaría Compártelo con tu amistad Así que los amo Un montón Les mando muchos besos Y sean bendecidas Perlas preciosas Y nos veremos En mi próximo video Que tiene que ver con belleza Adiós Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!